Buenas a todos, aquí Riven en una serie nueva de Alan Wake, porque hace un día, ayer, no sé cuándo voy a subir esto, pero para mí ayer, me llegó la noticia de que en el nuevo Humble Bundle, el semanal, estaban vendiendo el Alan Wake con su expansión por sólo un dólar ochenta centavos, y aquí estoy, una noche a las tres de la mañana, si alguien quiere ver que es verdad, no sé si se verá con la visión nocturna, pero son las tres catorce de la mañana, no hay ninguna luz encendida, sólo está la pantalla, por eso lo he puesto en visión nocturna, es visión nocturna real, no es una habitación en color fraternidad, os voy a poner el modo normal para que veáis que no hay ninguna luz, si es que llego, me da que no llego, ahí está, es ese modo normal que como veis sólo está la luz de mi pantalla, y bueno, llevo una camiseta amarilla muy fea, pero que al menos no me da tanto calor como mis camisetas negras, o mis gabardinas negras, bueno, ahora no sé ponerlo, vale, visión nocturna, no sé, no suelo poner visión nocturna, por eso me cuesta tanto, va a ser un vídeo cortito, es uno de los primeros que hago con facecam, creo que durará unos quince minutos, veinte como mucho, porque me queda poca batería en la cámara más que nada, y voy a iniciar una partida nueva, esto es un poco raro para mí, ver la cámara y ver mi propia cara, y mientras estoy hablando con vosotros aquí, en lo que es el juego, pero voy a iniciar una nueva partida, he cambiado un poco las opciones, puse los gráficos al máximo, pero a 1080p, voy a cortar aquí un momento, y voy a volver cuando los ponga 720p, y bueno, yo he puesto 720p, más que nada, porque así me ocupa mucho menos espacio el vídeo en el disco duro, lo puse todo el resto a máximo, como podéis ver está todo al máximo, lo puedo poner más alto, el anti-aliasing no me importa mucho ahora mismo, por qué juego en resolución baja, el audio lo he configurado, he puesto subtítulos, comentario del vídeo, creo que son comentarios de los directores del vídeo, que no me interesa ponerlo, y voy a entrar ya, por tanto, voy a darle la nueva partida, voy a darle la normal por el momento, a ver qué tal, no sé muy bien de qué va este juego, pero sí que da bastante miedo a veces, venga, no sé muy bien de qué bola, la explicación es la antítesis de la lírica del miedo, en una historia de terror, la víctima no deja de preguntarse por qué, sin embargo, no hay explicación, no debería haberla, el misterio sin respuesta es el que perdura, el que siempre acabamos recordando, me llamo Alan Wake, soy escritor, yo también Alan Wake, qué miedo me da el título, Alan, despiértate tío, que estás dormido, te has dormido, despiértate para variar, venga, que quiero jugar, Alan Wake, Alan Wake, Alan Wake, luego perdí a mi mujer, y tuve que buscarla en la, ole, tuve que buscarla en la niebla, tu estupista, 42, coge el coche y vete, coge el coche y vete, coge el coche, hostia, La puta No está Para variar Lo siento Es que lo fío Porque a mí Estos juegos Me afectan mucho Gracias tíos Ya habéis puesto Un juego de miedo En mi canal Cajo en la hostia Peso de uno Pesa de ella Estaba conmocionado Por el accidente Apenas podía Tenerme en pie Joder Los gráficos Molan Eso se lo dejo El juego Los gráficos Molan mucho Sobre todo Para ser un juego Del Xbox Mira la luz Invertir los controles Para mirar arriba Abajo No Puedes cambiar La configuración Sí Aquí había que mantenerse La luz Porque era tu mayor arma Los demás eran En la oscuridad De los enemigos Se podían meter En la oscuridad No estoy viendo La duración de batería Cuanto me queda 29 minutos Me quedan Así que 15 minutos más De grabación Si os gusta mucho Vale Lo que tú digas Si os gusta mucho La serie Haré más capítulos Pero solo si os gusta mucho Como no me deis Muchos likes No voy a hacer más Más de esta mierda Así que vosotros sabréis ¿Qué es esto? ¿Cuándo abrirlo? ¿Puedo subirme? Esto es como el GTA ¿Puedo ir por aquí? ¿O voy por ahí? Eso está roto Pero hay algo Hay algo en el suelo Voy a cogerlo ¡Sprint! ¡Sprint! ¡Elan Wake! No darles todo Termo de café ¿Coleccionables? ¿Termos coleccionables? Ya se le sacaron las ideas En serio Cada vez Son cosas más putres Pronto serán Rocas del suelo Coleccionables de un juego Gay Casa Gay No sé qué poner A ver ¿Qué es esto? Ya sé que el juego Es un poco Mierda Eh, no Tío, no ¡Ah! No No puedo ir a la luz ¡Hostia, no! Mierda 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 No había ni una frase digna De ser leída en tus libros De no ser por tu editor No vas a publicar Ni una sola historia Cutre más Porque pienso matarte La verdad Tus historias No son buenas No tienen mérito artístico Eres un escritor patético Thriller Scudges Pero si yo escribo fantasía ¿Qué thriller? Así que mis obras Me están atacando Espero que no aparezca De repente Hildor Me maté a flechazos O algo Saltar Oh, no No, no, no Corre Corre Otro Dios, que caleto Mayúsculas ¿Cómo puedo abrir esto? Ah, déjame Ah No puedes detenerme Esquiva Venga Tú sí que no puedes detenerme Au Sí que puede Con un hachazo en la espalda Puede detenerme No, ¿dónde está? No Ay, Dios Por Dios, Iggy Pues no lo sé Estoy jugando un juego ¿Qué coño es eso? Corre Corre Corre, Alan Alan, corre No mires para atrás No mires para atrás No mires para atrás No mires que hay atrás No hay nada atrás No está diciendo Corre Corre, Alan Alan Moore Corre Que si no nunca Escribirás Watchmen Watchmen Mola No quiero que desaparezca Watchmen de mi vida ¿Por qué las luces se apagan? No quiero que se apaguen las luces ¿Qué es esto? Puente No fue el puente Hay un tío en el puente Aquí, ¿por qué? Ah, me dice por aquí, por aquí Es un aliado ¿Cómo se? Aliado Se va a caer el puente Ya veréis Se va a caer el puente Se va a caer el puente Voy a venir No se ha caído el puente Me había venido una mala cosa Salto en su cara No se ha caído el puente Lo he visto Ven No, está vencido de él Venga Tú quédate ahí Cúbreme Se ha quedado fuera Pobrecito Una pena Tenía dos balas En revólver Revolver Dos balas Ha matado No hay sangre Es un juego para menores Es un juego para mayores de tres años Podéis jugarlo perfectamente No hay miedo No, no Seguro que hay Mierda Eso da mal rollo Matar 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 Me recuerdo Pero da muy mal rollo Mirad esa cara Supongo que es uno de los desarrayores Haciendo el tonto Pero joder Qué mal rollo Madre mía Me podría quedar así todo el día Mirad No Qué coño Tenía que salir No 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 Qué hago ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Qué hago Ya está voy a morir No sé qué hacer ¿Luz? Voy hacia la luz Voy hacia la luz Es una polilla Es una polilla Es una polilla Voy a dejar la luz Corre Pero estarás herido Deberías entrar en la luz Solo allí estarás a salvo Dios me está hablando Dios, Hitze ¿Ya has subido la venta? Ah, que la luz me destruye esta vez Muy bien Tengo algo importante que contarte Dice así Porque él no sabía Que allí en el lago Que llama Doga Se extiende un profundo Y oscuro mar Sus olas bravías Y a la par serenas Allí arrié mis velas Allí arrié mis velas ¿Lo entiendes? No No Sigue mi luz Si tu luz pudiera Ah, vale Debería decir Si pudiera ir por lugares Menos accidentados Pues me serviría de más Pero no puede Podría construir cosas Diox me ha dado de interna Es un dios muy benévolo Es que sí O sea que yo me imagino Que esto es como Su libro Y el dios este Es el propio escritor Es el propio Alan Way Dirige la linterna Hacia él Y acaba con la oscuridad Me gustaría hacer eso Con linternas De verdad Y con gente normal Lo que más deseo Vamos a contestarle No podemos salvarlo Aún es una amenaza Aún es tu enemigo Un revolver Es el dios Mola mucho Si hace disparos Muere 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 ¿Cuántos disparos Se han sido requeridos Para matar a este tío? Lo has hecho Recuerda lo que te enseñaron Matar gente Ahora voy a devolverte A tu sueño No tío Podrías no devolverme A mi sueño Como siempre En Estados Unidos Vámonos logro Sigue la luz Sigue la luz Edward Pero se llamaban Déjame en paz Se ha caído Marica No sabe escalar ¿Dónde estás? Muerte ¿Dónde tengo que ir? Déjame en paz No me toques Con tus sucias manos Yo voy corriendo Hacia la luz Yo voy corriendo Hacia la luz Tú no puedes entrar ¿Por qué eres tan marica? ¿Qué es esto? He a abrir Emergencia Munición de lanza bengalas Eso mola Vamos a ver ¿Qué es el lanza bengalas? Mierda Lo disparo si querés Vale Ya sé por qué Joder Porque le doy a Bueno Crea luz al menos De hecho no lo hice tan mal Vale Sí que lo hice mal Corre Pero cuántos tus hay Este arma es increíblemente potente Lástima que desperdicie una bala Muere Muere tú tío No te jodes En paz En paz Como dirían los romanos Pero yo no soy un romano Así que diría en paz No Se me va a tocar la batería Me cae en paz No me toques Con tus sucias manos Eres feo Me caes mal ¿Por qué tiras cosas en el puente? Que estoy entrando yo sobre él Y tienes cosas en el puente Tío Au Ese cono me ha dado el culete Se me ha metido un cono por el ojete Tío Eso no mola Me deja en paz Me deja en paz No tío En serio Déjame en paz Coño Versado ¿Quieres violarme o algo tío? Me pinta en el violador Hostia Que eso viene Corre Corre Que estoy en la casa Corre tío Alan corre Un poquito escritor gordo Sucio No sabes Corre Hay cono a la izquierda Corre a la casa Que está iluminada Corre Alan corre No en serio Corre Ha corrido O sea ha corrido Ya Toc toc ¿Quién es? Abre la puerta A ver quién está adentro A lo mejor es mi madre ¿Por qué vendría mi madre a mi casa? No lo sé Vive en mi casa Por eso vendría a mi casa Pero la historia mola Es interesante Es original Es exclusivo para la Xbox Por cierto Por eso estoy jugando en PC Ah Este momento me recuerdo Una peli de miedo Que me daba mucho miedo de pequeño Se llamaba La oscuridad acecha O algo así Vale tío Cosa de mal rollo ¿Quién? ¿El fin del vídeo? Es mi mujer ¿Cómo me podía olvidar? Tengo una mujer muy fea Esto es una pesadilla aún peor Ha tenido un sueño húmedo Ya llegamos ¿A dónde hemos llegado? Este juego le encantaría alguna Es una especie de Silent Hill De hecho le voy a preguntar Si quiere hacer ella una serie del juego Porque le encantaría este juego Lo sé Welcome to Bright Falls They're not bright And they're not falling So where they're called Bright Falls I don't know Es Silent Hill total Tío Pulito es Silent Hill No tiene niebla aún Pero es Silent Hill al 100% Me jodas Los gráficos están bien Oh ya juego otra vez El agua me gusta El agua está bien Se parece un GTA 4 La verdad es que el juego Se parece un montón El GTA 4 Buen título Es un humorista Un humorista fantasma Un pelín de Marvel Pero creo que tendré que cortar aquí El próximo capítulo Si es que hay una próxima Solo ocurrirá Cállate Solo ocurrirá Si vosotros dais muchos likes A este juego Si os ha gustado al principio El estilo de los demás capítulos Sería similar Si os ha gustado Supongo que podría hacer Una serie semanal O algo así Donde juego juegos de miedo Podría pasar mi este No creo que sea muy largo Si es para la Xbox Y cuando vea Si tiene muchos likes Pues sigo Y si no Pues os olvidáis De este desastre de vídeo Si sigo Comenzaré aquí Desde este momento Pero yo desde luego Si veo que en una semana No tiene muchos likes No voy a subir más vídeos Pero desde luego Que me pienso pasar este juego Porque me parece increíble Y me parece muy bueno Pero bueno Lo dicho Espero que os haya gustado el vídeo Como siempre Dadle like Favorito Y suscribiros a mi canal O como os nazca Hasta la próxima